Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. La salida de los equipos, sale Belgar, sale Grau, al monumental estadio de la Unza. Cáceres pone el otro Cristian Bordacar para dejar en punta a su capitán y goleador histórico. Piero Ibanco, Aldair Vázquez, Pablo de la Cruz y Nieri Bandiera como delantero. Para el inicio del partido, penúltimo partido y arrancan los primeros 45 minutos en el monumental estadio de la Unza. En la equipa, Melgar. Con el parche González, ¿no? Sí, el codazo que recibió el Trujillo. La pelota larga, está pasando Archimbo, Bordacar, cuesta gol. ¡Hugo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Belgar! Reclama posición adelantada, comiso. Para que la tenga el matador, para que la tenga el goleador histórico Bernardo Cuesta. Belgar ya le está ganando a Grau, 1 a 0 antes de los 6 minutos. Pero qué fácil le filtran. Me parece que sí está en línea ahí, ¿ah? En el saque me gustaría ver, creo que queda enganchado Rodas. Y en eso sí está en la línea del jugador. El que rompe como siempre, que aparece como delantero. Factor sorpresa que tiene justamente Marco Valencia y Archimbo. Para Bordacar, Bordacar, para el goleador histórico. Y en Arequipa que falle Cuesta es muy, pero muy complicado, sobre todo con una defensa. Ahora, en cuanto a quién intervienen en las acciones o desde que empezó la jugada. Vamos a ver, vamos a ver lo que termina Michael Espinos. Gracias Mario. Claro. Porque en el saque no hay nada. No, Archimbo rompe. Quedan puero el engaño. Aquí está puero. Cuando en este preciso momento, Michael Espinoza hace sonar el silbato, indicando que no hay tiempo para más. Para meterse en torneos internacionales. Pista Michael Espinoza. Para que la tenga Vázquez. El lujo de Vázquez. No da resultados. Recupera Orsán. Pelea bandiera. Ya se viene de la cruz. De la cruz. Vivanco. 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 Bandiera. Gol. 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 Piurano. Apareció de la Cruz para jugar con Vivanco Sobre los 8 minutos del segundo tiempo Melgar 0, grau 1 Si había un delantero que podía hacer daño Era Bandiera, ¿no? Delantero completo, explota bien de la Cruz Usa bien Finalmente Piero Vivanco para meter el centro Y Bandiera que la coloca bien al primer palo Más que este centro Cuando recuperan y se la quitan Orsán Si la puntea al de grau Agarra a Bandiera en posición adelantada Me parece, ¿ah? Me parece A ver Es más, la jugada previa Hablo cuando recién la pierde Horacio Orsán Bueno, se hizo todas las Balbar Offside Offside Claro La tendencia por izquierda Rodríguez Aquí va el centro Con los puños Patricio Álvarez No pasa el peligro Lazo en el área Lazo Se viene Lazo Sigue Lazo Penal Balbar Sí La va a revisar La va a revisar Y hace la seña de posible offside Antes de revisar la jugada Antes de revisar la jugada Michael Spinoza le había hecho el gesto al cuarto árbitro Que se agregaran 10 minutos más Sin embargo el cuarto estaba mostrando en la paleta 9 Pero le había hecho el gesto de 10 minutos más Terminó claro Claro, el salto de Sí, es que Bordakar retorna de la posición adelantada Y es que Bordakar retorna de la jugada 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 Y es que Bordakar retorna de la jugada